¡Suscríbete! A UID igual 540327650, y C B igual 106.644.801 pulgadas, FAME BORDER igual 0 pulgadas, CROGIN igual NOGUID igual 336 pulgadas, EICT igual 280 pulgadas, REF igual barra barra UCADS.OPENX.NET barra W barra 1.0 barra RC, C S iguales 04A11F025, y C B igual 106.644.886 pulgadas, EICT igual barra barra UCADS.OPENX.NET barra W barra 1.0 barra I, A UID igual 540327650, y C S iguales 04A11F025, y C B igual 106.644.812 pulgadas, BORDER igual 0 pulgadas, ALT igual barra barra y FRAME 7 participantes del programa XATLON México, que se transmite por la señal de televisión azteca, abandonan la producción tras el accidente aéreo en el que casi pierden la vida. Los integrantes del equipo azul la pasaron muy mal y se llevaron tremendo susto, por lo que la televisora decidió que se tomaran un descanso del reality, aunque para algunos será definitivo. AdChoices Advertising in Real Invented by Teats este jueves, algunos usuarios en redes sociales empezaron a publicar información sobre un accidente aéreo en el que estarían involucrados los integrantes del equipo mencionado, quienes se dirigían a un duelo internacional contra Rumanía. Y fue Antonio Rosique, quien confirmó el suceso durante la competencia entre XATLON México y el representativo de Rumanía. El conductor explicó que solo participaría el equipo rojo de los famosos, y FRAME ID iguales 0-4-A11-F025-NAME iguales 0-4-A11-F025-SRC igual barra barra uncats.opens.net barra v doble barra 1.0 barra AFR. LED iguales 0-3-045-NAME iguales 0-4-A13-F025-NAME iguales 0-4-A11-F025-NAME iguales 0-4-A11-F025-NAME iguales 0-4-A-R isn'to tap. 106 millones 661 mil 339 pulgadas inge crc igual barra barra ocats punto openx punto net barra w barra 1.0 barra i a vid igual 5 4 0 3 2 7 6 5 0 y cc iguales 0 4 a 11 f 0 2 5 y cb igual 106 millones 661 mil 309 pulgadas border igual 0 pulgadas alt igual barra barra y frame rossi que también aclaró que el equipo azul se dividió en dos vuelos de su viaje de punta cana y desafortunadamente el avión donde regresaban isabel gonzalo paola y evelyn así como seis integrantes de la producción sufrió una falla mecánica vivieron un episodio angustiante en el avión que los traía de regreso punto 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 fue un momento de turbulencia una falla mecánica del avión el avión por algunos segundos se precipitó alcanzó a dar un giro de 360 grados pero gracias a dios y a la virgen de guadalupe piloto estabilizó el avión y lo aterrizó de forma segura en el aeropuerto el conductor deportivo aseguró que los accidentados están ilesos sólo tienen algunos respones y golpes que no ameritaron hospitalización sin embargo algunos integrantes del equipo azul decidieron no continuar como se confirmó en un tuit de la cuenta oficial del programa el programa exatlón méxico se transmite de lunes a viernes a las 7 30 de la noche por azteca 1 no te pierdas fotos causa revuelo vicente fernández pesando a una chica mucho menor que el mujer cancela boda y ahora busca donarle su fiesta a otra pareja de enamorados kim kardassian se desnuda y no para su esposo pedro sola se vuelve a equivocar confunde canal de televisión azteca con una de televisión en el caso de la televisión azteca con una de televisión azteca con una de televisión azteca con una de televisión azteca